Había OVIS siguiendo el trayecto de los estudiantes y también, y esto es muy importante, y es de los hallazgos que hemos tenido, porque los mismos estudiantes que iban en los autobuses... No, no lo he visto. Ahí en la tierra, ahí un poco me daban muy locos y ahí me estuvieron a mí. Y me accederán muy pronto cuando ya te quedaron, a Dios me dio cara. Vamos a hacer un enlace en Sin Censura y contigo, Daniel. Sí, querido Vicente, estamos en una tormenta de ataque. Acerca de unos videos bastante reveladores y que cambian absolutamente todo el caso de los estudiantes que, bueno, nos habían tenido con mentiras desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero el día de hoy se revela toda la verdad. También vamos a estar platicando acerca de cómo estuvo involucrada la Marina en ese momento, el Ejército Mexicano e incluso hasta el fiscal actual en este caso y en todo el tema de corrupción que se vivió en ese momento y que se vive prácticamente hasta el día de hoy. Así es, aparte, justo cuando un periodista que investigó el caso, que estuvo muy de cerca y que estaba revelando información en vivo en el canal de Sin Censura de Vicente Serrano y le interfieren la comunicación, lo sacaron varias veces de la entrevista para que no revelara la información. Vicente Serrano se da cuenta y toma importante decisión. Vamos a empezar de una vez con la información. Entre síntesis, ahorita vamos a pasar a ver el video que publican donde se puede ver que están alterando la escena. Dice, infiltró el Ejército a los estudiantes según los expertos que vinieron expresamente a investigar más a detalle el caso. Y ya desde 2010 se había intervenido a este grupo. O sea, ya sabían que, bueno, se paseaban en camiones que de alguna manera los utilizaban como mulas para llevar a cabo el trasiego de diferentes tipos de mercancía. Incluso también se dijo que la Marina había participado en la manipulación de pruebas según había concluido un informe. Y es que, bueno, eso ya también se tenía algunas señales, algunos datos de esto, desde que vinieron agencias internacionales a realizar esta investigación, y con internacionales no me refiero a de Estados Unidos, sino de diferentes países que se unieron para venir a apoyar en este caso. Obviamente nunca les permitieron, y ellos mismos, estos investigadores, dan este testimonio de que fue precisamente el Ejército y la Marina quienes no les permitieron investigar, quienes los resguardaban, les guardaban, les quitaban tiempo y espacio para realizar ciertos peritajes. Entonces, eso ya se tenía un poquito de noción. Y precisamente como habían sido intervenidos los estudiantes, ya sabía la Sedena y la Marina que iban a ser atacados, que les iban a sembrar todo esto, con el fin de, bueno, pues obviamente no revelaran lo que estaba pasando. Y en ese sentido habló la experta que vino a dar a conocer lo que encontraron. Manejaban el C4, contaban con información, porque había OVIS siguiendo el trayecto de los estudiantes, y también, y esto es muy importante y es de los hallazgos que hemos tenido, porque los mismos estudiantes que iban a los autobuses estaban infiltrados. Había agentes de inteligencia con lo que llaman en los documentos militares fachada de estudiantes que se encontraban en los autobuses y seguramente estaban informando de lo que acontecía. La otra operación, y esto es muy importante porque siempre se nos negó, esta información es que todas las autoridades que estaban trabajando en el Centro de Coordinación Guerrero Seguro, autoridades federales, estatales, civiles y militares, contaban con información muy pormenorizada de las actividades de trasiego, de siembra, cultivo y fabricación de heroína, siembra y cultivo de amápula, fabricación de heroína y trasiego en autobuses. Y también contaban con información muy pormenorizada de que eso se transportaba a través de autobuses. No era ninguna novedad, aunque esa información siempre se nos ocultó. Y los amedrentaron, le hicieron la vida de cuadros hasta que lograron correrlos. Bueno, aunque menciona ahí que siempre se nos ocultó, a mí me parece incluso asombroso que precisamente eso del trasiego en autobuses, sí lo había comentado, Anabel Hernández, ella misma sí reveló incluso los nombres de los líderes de este grupo, los rojos me parece que operaban en esa zona, y que precisamente se dedicaban a la venta y distribución de ese tipo de sustancias, y aparte que lo movían y lo trasladaban en ese tipo de autobuses. Y todas las declaraciones las utilizaron por la fuerza. Eso también es algo que ayudó a que se pudiera sembrar el caso. Finalmente vemos también que Gerson Manero sigue dando contratos precisamente al hombre que hoy sale a relucir a Murillo Karam a las empresas de los hijos. Entonces vemos no solamente un negocio, sino también todo el ánimo de proteger y de no ir en contra de los responsables. Ya que mencionábamos precisamente a Anabel Hernández y también a todo lo que ella investigó, pues está esta entrevista que le hizo al cepillo que fue acusado sin pruebas, y obviamente pues a la fuerza le sacaron declaraciones de hechos que él no cometió. No, no, no lo he visto. Ahí en la tierra había un punto muy loco y ahí me subieron a mí. Y me asedentaron muy pronto cuando yo era chocado a Díaz Murillo Karam o a Díaz Tomatelán, que me dijo que si no se estaba con lo que ella decía, o que él me dijeron, iban a matar. Pues yo lo dije de vuelta a irme. Pues ahí está toda la serie de amedrentaciones que utilizaron. Y bueno, estos son algunos de los videos que muestran por parte de El Gey, que ahí se puede ver precisamente toda la zona que barrieron ellos. Y en otro video más que vamos a mostrar más adelante, se pueden ver las camionetas llegando precisamente a toda la escena del crimen. Sí, ahí vemos las camionetas. Ellos estuvieron ahí antes que cualquier otra persona, antes de que llegaran los expertos, antes de que para poder precisamente limpiar y por supuesto manipular todo el basurero donde según ellos los habían dejado. Sinceramente yo sí, en este caso digo, qué bueno que a esas instituciones internacionales no les permitieron el investigar, porque qué vergüenza el que se dieran cuenta de esto, ¿no? De ver las camionetas del gobierno haciendo este tipo de cosas, limpiando, viéndose involucrados en el tema del movimiento y traslado de sustancias. Qué vergonzoso, qué penoso que México se vea envuelto en esta situación, ¿no crees? Efectivamente, entonces, finalmente estos videos se dan a conocer prácticamente casi 10 años después, van a ser ya 8 años y hasta hoy es que se va a conocer y ahí sale cada vez más toda la podredumbre en este caso que pues cada vez parece que se va llevando a cabo una mejor postura, una mejor idea de qué es lo que pudo haber ocurrido, el por qué, pero tiene que pasar así varios años entrando este gobierno, se empieza de cero prácticamente a desechar todas las cochinadas que habían puesto. Y obviamente, muchos años después, ¿no?, cuando la mayoría de las evidencias pues ya lastimosamente se perdieron, afortunadamente ahí se aprecia llegada de las camionetas de la Sedena y qué casualidad que en su momento fue precisamente Cienfuegos quien dijo que a sus soldados nadie tenía que preguntarles nada porque ellos eran gente honesta, pues claro, eran gente que obedece a sus órdenes, ¿no?, a final de cuentas. Y es el presidente el que finalmente ordena ventilar las declaraciones. Entonces, Vicente Serrano entrevista a un periodista que está involucrado en el tema, que está muy pendiente y no lo dejaban, no lo dejaban dar a conocer su información, lo sacaban de la transmisión, lo censuraban y bueno, finalmente logra sobreponerse a eso y da a conocer la información. Otra disculpa, nada más no sé qué es lo que pasa, pero no sé si te has dado cuenta también que es muy marcado cuando buscamos hacer un enlace en Sin Censura y contigo, Daniel. Sí, querido Vicente, estamos en una tormenta de ataques. Tiene que ver prácticamente una interferencia en nuestras comunicaciones y en la libertad de expresión en México por fuerzas que finalmente son enemigas del país, que pueden estar dentro y fuera de México. Pero esto es importante señalarlo porque se están, pues, interfiriendo las comunicaciones, dañando la libertad de expresión y todas las posibilidades de la audiencia de tener una interlocución dinámica, abierta y garantizada. Ahí vemos cómo estaban evitando que saliera a dar la información, pero finalmente ya se logró restablecer la comunicación y puede dar su información. Vicente, que pocas semanas después en Chilapa ocurrió la ejecución de 11 personas que fueron decapitadas y parcialmente quemadas. No fue una incineración total. Esos personajes debieran estar ligados. Debe haber existido alguna línea de investigación en ese sentido porque esas desapariciones son prácticamente inmediatas. Sabemos que cuando el crimen organizado... Es un caso que pudo haber estado vinculado a este de Guerrero, pero ese no se dio tanto a conocer y esa es la información que estaban intentando tumbar a través de callar a este periodista. Bueno, y pues, afortunadamente, ahora que ya se tienen estas nuevas investigaciones, posiblemente y en los próximos meses salga a la luz la relación entre estos dos casos y algunos otros más. Me imagino que debe haber muchos más relacionados e incluso esos 10 que menciona, pues, podrían ser parte de los mismos estudiantes. Efectivamente, pero bueno, saldrá más información seguramente para poder resolver el caso. Pero mientras tanto, Pame, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen, que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad, no sean libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!